Muy buenas, ¿cómo están? Bienvenidos otro día más. Bueno, acá estoy haciendo la mezcla porque me voy a teñir con todos ustedes. Ya saben, este es un canal de perfumes, pero también soy una persona que te encanta todo lo que tiene que ver con la apariencia, la belleza, los aromas, el make-up, el skin care. Así que, quien no le guste, lo siento mucho y que no lo vea, no pasa nada. Pero bueno, es interesante si estás pensando en tener un color, estilo el mío, castaño, chocolate. En este caso, tuve que hacer una mezcla porque como tengo canas, me toma distinto el tono en la cana que el resto del pelo. Evidentemente la cana es blanca y absorbe cualquier reflejo. Y bueno, y quedan dos tonos. Entonces estuve averiguando bien, hablé con varios profesionales y me dijeron más o menos cómo tenía que hacer. La mezcla consiste en que si tienes entre un 70 y un 50% de canas en el pelo, que es mi caso, tienes que añadir un tinte natural y un tinte con reflejo. Del tinte con reflejo, tienes que añadir tres cuartos del pomo. En este caso yo utilicé esta marca, que es una marca, se llama Glosco. Es una marca española y la compro en una tienda de todos productos de peluquería. Y bueno, está muy bien. Ameja me cubre bastante. Hace bastante que no la utilizaba y digo, bueno, vamos a... El paso me quedé un poco alejada de la tienda y no venden online ni nada. Y estas tienen berries y... Y bueno, tiene aceites esenciales, muy hidratantes para el pelo. Y está muy bien. Y el tono es este, miren. Este es el natural, que es el 6, rubio oscuro. Y el que me importa a mí es este. Bueno, si es el pomo yo lo acabo de utilizar. Es este, que es un... 577, es un castaño, un marrón profundo, pero bueno, se llama Moca puro intenso. Moca puro intenso. ¿Qué pasa? Que al mezclarlo con un cuarto de un tono natural sin reflejo, porque es un rubio escuro a secas, eh... La cana no queda en distinto color. Vamos a probar a ver si en mi cabello funciona. Esa es más o menos la idea. Si tienes más de, entre un 30 y un 50% de canas, se pone tres cuartos del tinte del color deseado, en este caso el 577, y se le añade un cuarto del color natural que elijas. Haces la mezcla, como la tengo acá, yo, y se le pone, en este caso, este tinte lleva una mezcla con agua oxigenada de 20. Porque no quiero aclarar, ni mucho menos. Eh... Es uno, y uno y medio. O sea que yo he puesto 100 en total de tinte, y le añadí 150 ml. De este. Bueno, pero primero que hice, lo primero que hice fue ponerme, acá tengo una... una cremita que se llama Prismology, eh... Diamond, Platinum, eh... es un bálsamo perfumado. Esto me lo pongo también para que me duren los perfumes. Es una maravilla. Para que vean, aquí les muestro cómo es. Y ya me lo había aplicado antes, pero bueno, vamos a volver a repasarlo, para que no me manche tanto. Porque esto va a ser oscuro, como me gusta a mí. A mí me gusta el cabello oscuro, porque creo que me va bien con la piel. O sea, mi tono natural, bueno, ahora es cana, pero mi tono natural siempre fue, eh... de adulta, el número 6. Siempre. De chica era rubia, pero bueno. Era muy 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 rubia. Rubia dorada. Eso no quedó nada. Así que vamos a empezar. Tengo acá también un peine, eh... un cepillo, que ya me desenredé, pero para adelante, porque me gusta empezar de adelante, no de atrás para adelante. Y me traje un ganchito de estos, unas toallitas que vienen con agua micelar, para limpiar en caso de que me manche. Y... y ya. Bueno, vamos a empezar. Me voy a mirar aquí en el espejo. Si no miro ahí es que estoy aquí con el espejo. Y les contaba, este es un tono, voy aplicando bien en la raíz, y después los voy a llevar hacia las frutas. Pero les decía, este es un tono muy, este, los guantes indispensables, eh... Y huele a frutas, a berries. Bueno, un tono muy chocolate. A mí me encantan los marrones intensos oscuros. No el marrón claro. Y ahora me lo veo claro al pelo. Si es verdad que muchos años de mi vida, fui rubia, tenida. Me tenía, me hacía mechas, pero ¿qué pasa? Yo hace años me hacía unas mechas divinas en mi peluquería en Argentina. Y me las hacía siempre una misma persona. Y bueno, ahí tenías que pedir cita porque estaba súper demandado el lugar. Y qué pasa, que me vine aquí y no encontré que me hagan el mismo dibujo de mechas y además el color. El color se le llamaba manteca en ese tiempo. Y era un 10,53, creo que era la mezcla, o 10, 10, no. Bueno, nunca me la dijeron porque eso también era como el color al final. Primero me decoloraban y después me hacían el color. Sería un pigmento más violeta que ahora ya sabemos que poniendo violeta matizamos la mecha amarilla. Y así sucesivamente con todo el círculo cromático, ¿no? Bueno, lo mismo con el maquillaje. O sea, cuando nos maquillamos si tenemos una ojera muy morada, ponemos un corrector amarillito para neutralizar porque es lo opuesto al violeta. Lo mismo la mecha. Si tienes la mecha amarilla te pones algo violeta. Y si tienes algo más, por ejemplo, rojeces o el cabello muy rojo y lo quieres neutralizar un poco, vas a usar ceniza, creo yo, porque es más verde. Pero bueno, esas son técnicas yo lo que no sé muy bien es tratar las ganas. Porque ahora me han salido más y nunca había tenido ese problema. Para mí es un problema. Si ahora esto me funciona, que es lo que vamos a ver, ese es el reto para mí. Si esto funciona, ya está. No hay este... nada que añadir ni que decir, probar como todo y a ver si funciona. Otra cosa que hacían en un cabello si tenía absolutamente esto blanco, 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 sin nada de pigmento, del tono de la persona. Ponían directamente el tinte, ven, esas son mis canas. Ponían directamente el tinte en... ¿cómo es? Tinte sin... sin la oxigenada. Ahí lo dejaban diez minutos y después lo retiraban con la toallita así y con el peine. Eso también está bien, está bueno. Bueno, ahora seguramente cuando deje hablar lo voy a poner en cámara rápida, pero bueno, hay que contarles que espero que quede bien. No había 5.0, que es el color natural, entonces me traje un 6. En realidad lo del 5.77 lo que me gusta es que es muy intenso y es oscuro y es bien marrón. Y eso es lo que estoy buscando. Buenas otra vez. Bueno, este es el resultado. La verdad que estoy muy conforme porque creo que pude cumplir el objetivo que es la cobertura total de canas y que me quede parejo, ¿no? Que me quede acá claro y el resto oscuro. Se unificó bastante el tono. Es un tono castaño amarronado como me gusta a mí. Y bueno, qué decirles que estoy contenta. La verdad que muy bien queda. Así que tengan en cuenta esa proporción tanto del tinte como de la de la agua oxigenada para la cobertura de canas. Bueno, acá tengo los productos que con los que me lavé el pelo, me lo aclaré y me puse mascarilla y demás. Vamos a empezar con el shampoo. Usé un shampoo común que tengo para quitar el exceso de tinte y después este que es Olaplex es el que me puse porque bueno, hoy traté el pelo con coloración entonces en esos momentos es cuando lo uso cuando veo que lo necesite más. Es este, es el número 4. El número 4 siempre va a ser el shampoo. Es Olaplex, número 4 y bueno, pone shampoo que repara y bueno, que nutre para todo tipo de cabellos, la verdad que sí. Pero esto es así, a pelitas y bueno, y hace muchísima espuma. Huele rico, tiene un aroma como dulce a mentolado. Este. Por acá tengo que ya se me acabó que es la mascarilla, es la número 8. Así que si ustedes están pensando, porque lo quieren probar, a mí no me funcionó, pero quizás a ustedes sí. Si lo quieren probar, lo que a mí me recomendó ese peluquero es que no compre todos los pasos. Fíjense, este es el número 8 y este es el número 4. Me dijo, cómprate el shampoo y la mascarilla reparadora, o sea, el número 4 y el número 8. Entonces, no haces tantos pasos que serían como 300 euros y no. Entonces, esto así, genial. En todas las perfumerías, en todas las webs ya se puede encontrar esto. Pero bueno, el shampoo sí me gusta, esto me lo hidrataba, pero claro, estaba tan quemado el pelo, la decoloración no la levanta nada, nada. O sea, es estar constantemente, la verdad, a mí me funciona mucho más ponerme aceite de coco puro, orgánico, y dejármelo, qué sé yo, siete horas y enjuármelo que esto. Sobre todo, me deja mucho brillo el aceite de coco. Por otro lado, ahí está lo que yo les decía, el acabado en el pelo. Ah, bueno, me puse eso, esta mascarilla me la puse porque, como les digo, no tenía más, pero se las quería mostrar para decirles a la hora de comprar, porque uno se lía mucho con Olaplex, hay un montón de números, por eso les digo la 4 y la 8. También hay un acondicionador, no sé el número, pero si quieren, champú, acondicionador y mascarilla son tres productos. No dejen que les venden de más porque me parece un gasto innecesario, es como un pre-champú y no, en realidad lo que queremos es lo que nos traten, nos van a tratar, después es lavar el pelo. Bueno, yo lo que me puse de mascarilla es esta marca que les digo. Esto es un descubrimiento, ya la llevo. ¡Ay, qué moscas! Ya la llevo por aquí. Pero bueno, está este dosificador que es muy cómodo y la marca es Boa Brasil Mascarilla Liso Brasileño Keratina Masarga. La verdad que, miren, así es que queda el pelo como muy chatito, muy llovido. Bueno, lo que noté es que, por ejemplo, si estaba apurada, me lo ponía, sentía la suavidad porque te deja el pelo súper suave y hacía así yo. Me enjuagaba y me iba, me salía, salía de la ducha. Y lo que, lo que probé a hacer es ponerla y dejarla más tiempo, unos cuatro minutos, un poquito de dejarla, ¿no? Estoy leyendo a ver qué pone. De cinco a diez minutos pone. Suaviza, nutre, repara y en profundidad. Y bueno, tiene keratina, aceite, argal. Pero bueno, esta marca es muy, muy buena. La consiguen en Prima Pricks. Yo primero compré este porque leí Brasil y todo lo de Brasil me parece que es bueno. Este serum, este serum que se llama Brasil Serum Sella Tu Alizado. Si tiene ser pero alizado o si es liso. Y se liso brasileño. Y ahora pone serum capilar a base de keratina y argán igual que el otro porque es la misma línea. Las puntas es una zona más castigada y donde más se refleja el aspecto dañado del cabello. Este serum capilar ácido, perdón que le así pero no tengo gafas y está muy chiquitita la letra. Reparar las puntas que empiezan a estar quebradillas y la cierra. Bueno, recuperan su estado tiene un efecto anti-encrespamiento. Miren la letra, eh. Bueno, me voy a volver a echar a la que está más seco para las puntitas para que vean. ¿Ven que es un aceitito? Ahí. Entonces yo hago así y me lo pongo en las puntas. Solo en las puntas para sellar las puntas. quiero que vean el color del pelo como quedó. Precioso. Y parejo para que vean la raíz. Estoy aquí en el patio a la luz natural. Estoy a luz natural. Acá no hay aro de luz ni luz artificial ni nada. así soy yo al natural. ¿Qué he hecho? Me he hecho mi skin care porque en el video que me estoy yo tiñendo sepan disculpar pero mi piel ya tenía desde la mañana temprano ya totalmente absorbido mi paso a paso de skin care. O sea, estaba la piel como, aparte estuve con cefalea y bueno, se me notaba un poco la cara. Y tenía como la la piel súper reseca. Ya me hidraté y la piel es como que revive, ¿no? Y bueno, nada. Encima que me puse mi piel lavada normal, me delineé un poquito con morado, una sombra morana y un pincelito y me puse rímel. Pero, ¿qué me puse en el rostro? Me puse este bronzer de Kiko que lo estoy amando porque va fenomenal con mi color de piel que es tan pálida, no es un color muy que haga contraste marrón y piel blanca, ¿no? Y ya se los había sacado este es el se llama Silky Glow ya se los había sacado Baked Bronzer en el tono 01 y el packaging es divino el packaging es así dorado y el tono es este es una maravilla ahí lo ven es como un dorado amarronado es como un color un tono besado por el sol que se vea bien y bueno con una brochita esta que tengo de MAC que ya está borrosa pero tiene un pelo divino yo me lo aplico me lo aplico en la parte alta del rostro pido un poco en la nariz y en la frente la parte donde más hay relieve siempre se aplica aquí no me lo pongo porque bueno esto tiene su glow y a veces hago así un poquito aquí pero ya me lo había aplicado yo todo para mostrarles de que esa jugosidad de mi piel mis cremas me puse también la protección solar y después un poquito de esta ahí lo puedo amar miro para allá ¿verdad? y miro para aquí y este es el tono no sé si se distingue lo voy a aplicar bien en la mano además es veteado ahí está el tono ahí lo puedo amar precioso bueno y el perfumito que elegí que ya me bañé en perfume y es algo de la ducha me encanta a veces me olvido ponerme crema porque lo primero que agarro fue un perfume en los labios llegó este que es el lip volume plant clean effect lip cream en el tono 01 tutu rose se llama y es estos de Kiko que están divinos y queda super jugosito carnosito y ya bueno hoy elegí este es un perfume super femenino es floral frutal intenso primavera verano hermosísimo les estoy hablando de si pasione eclat de Armani lo voy a volver a echar porque ya estoy vestida y a mí me encanta echarme perfume por el pelo por la ropa por todos lados esto a mí me hace feliz se le siente un toque ácido de las frutas se siente una pera no recuerdo las notas tengo una reseña pero acá lo que siento es frutas muchas frutas con flores pero un aroma espectacular en el vídeo que hago la reseña les cuento muy detalladamente de cómo me decidí a comprar este y no el si fiore el si el si pasione normal o el si original las distintas versiones me gustó esta fui día a día a tomarme el trabajo de probarlo en piel y bueno y este fue el ganador es exquisito es femenino es coqueto es intenso es sensual porque tiene ese como un acorde entre la fruta y la flor que lo hace como sofisticado femenino interesante entonces tiene como un aroma así fino muy delicado y fino y muy femenino así que nada si les gusta ese tipo de fragancias vayan y pruébenlo y bueno y me dicen a ver si están de acuerdo conmigo díganme acá abajo que son más fans de los florales de los frutales nunca les dije ustedes saben que amo los florales así que pero me encanta un toque floral con un toque ácido de la fruta me encanta ese toque ácido que le dan las frutas o cuando es un floral muy amargo ese toque de la fruta que le da ese dulzor la fructosa de la fruta me encanta así que nada se los súper recomiendo si pasione eclat la última versión este es del 2022 creo así que nada bueno gente espero que les haya gustado este vídeo acá hablamos un poco de todo de pelo de make up de skin care poco no hablé que tengo puesto ni nada porque si no se hubiera hecho súper extenso y ya llevo 12 minutos y medio me quedaría acá hablando un montón porque bueno yo ya me hice mis mates que tomo por la tarde y nada me encanta tomar mate a estas horas porque más tarde me desvela es como el café tiene besos a todos los quiero adiós chau